Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Hoy ya vamos a hacer un campamento, gente ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es campamento? ¿Campamento tú no sabes? Que vamos a dormir afuera en carpas, barracas También se le conoce, vamos a hacer nuestra tienda Vamos a dormir afuera, che Viene el bicho No pasa nada, yo no muerdo el bicho ¿No sabes nuestro primer campamento, muñequita? Sí, pues después De que no hemos murado Hay que aprovechar el espacio Bueno, vamos a buscar donde podemos armar La tienda, todo, nos vamos del campamento Creo como 6, 7 años, ¿no? No, hoy creo que fue en una playita Bien bacán Bueno, gente, te acompaño a ellos, vamos a interactuar Con los bebés, todo, para que nos ayuden Vamos a cocinar, ¡Ay, permiso! Vamos a cocinar, todo ¡Comenzamos entonces, comenzamos! En primer lugar vamos a Ubicar el lugar del campamento Creo que ahí está bien, ¿no? Ahí está bien, ¿no? Para que no dé viento Ahí nos protege un poco el Container, ¿no? Así que vamos a mover los carros Ya, vamos a mover los carros Todo eso hay que ponerlo allá Voy a aprovechar En dar mi publicidad Este carro ya está vendido, gente Uy, la han traído polvo Mira, chiquiluela va bien ¡Chamás! Es un Nissan Moco, ya está vendido Ya está bien bacán Este está a la venta, gente Es un Nissan Rocks 280.000 yenes Unos 2.400 2.300 dólares más o menos, ¿no? Está bueno, gente Está con dos años de shaké Nissan Rocks Es Highway Star, gente Es... Buena calidad, ¿no? Por dentro, miren Uy, está impecable Es un carro bien espacioso Este es el otro Vamos buscando poco a poco Estos chukis Se han subido Ahí están más lo grande El camioncito Con cuidado Han hecho su campamento acá, creo Venga, eh ¡Mam! ¿Qué es eso? Una hojita Estamos las cosas, gente ¡Azo, macho! Un trabajazo Estamos muy desordenados O sea Pero bueno, ahí ya Miren esta carpita Así tiene que quedar, miren Vamos a ver Si conseguimos armarla Que sea algo diferente Para que se diviertan los güeyes También, muñeca Tienes que acomodar acá, muñequita Dejate de vaina ¿Y vos, pues? Está bien desordenado, gente Estamos poniendo poco a poco La parte de arriba, ¿no? ¿Quedó bien, no? Con tablitas Todos vamos a arrendarlo, ¿no? Todo eso de ahí Con la amor, ahí dice, muñequita Está mirando nomás Arriba, el techo ¿El techo está segura? Que uno, ahí ¿Qué será? Ya quedó ya, muñequita Tenemos que hacer más campamento Porque nos falta práctica Estamos sin práctica, ¿no? Pero sí Práctico, ¿no? Todo enganchado, enganchado Clavar nomás Ya se metieron Ya se metieron Ya los chukis Ya Bien amplio adentro Bien amplio Ahí está la lámpara No se equivocaba, gente Esa lámpara va al frente Realmente Pero ya no importa Aquí vamos a armar una carpita Gente, tal vez muy chico Para los seis ¿No? Entramos ¿Entramos, no? Por si acaso Lo voy a armar después Después, ¿no? Ya Ahí quedó ya la cartera Es grande Por dentro Está un poco de arena La última vez que fuimos A la playa, creo Ya si no entramos aquí Nos venimos acá Con las muñequitas Lunes de miel Se levantó masa No aguantó durmiendo mucho ¿Por qué no duermes? ¿Por qué no duermes, chiquito? Ya está ya Ya está la carne Muñequita Para poner la carne Chorizo Todo Colabora, colabora Vamos a ponerla para arriba, gente Carnecita Ay, ay, ay Esta es la famosa Picaña Picaña No me comes Marquito Mira la gente Que son días especiales Pues, gente Primero vamos a echarle cervecita Acá con un poco de sal Un cargado de sal Para que ya lo sale De una Echamos la cerveza Echamos la cerveza Este sería mi estilo, gente Yo he aprendido así Porque antes Le echaba la sal directo Y se me pasaba la sal Así que Yo lo hago así Ya está Todo, todo, todo ¿Quieres comer bastante carne, muñequita? Todo Todo, eh Ya está empezando un poco el frío ya Y bueno Creo que mejor campamento es con frío Que con calor, ¿no? Porque calor Suda mucho Sí o no Ahorita está bueno Está bueno El clima está bueno Ahorita Sí o no Y ahí vamos a dejarle Un par de minutos Que penetre un poco la sal Algo rápido Y violento Vamos, mamá Hay que echarle agüito, ¿no? Pues se va a quemar, ¿no? Vamos a echar la bananita, gente Ay, ay, ay Es que delicia Esta es la parte de la costilla, gente Miren Tiene grasita Es delicioso, también Tal vez sea la última parrilla Que hagamos, ya, ¿no? De verano Ya se va, ya Se va el veranito Ya estamos otoño Ya estamos otoño, ya, ¿no? Vamos a echarle a la bananita Se quema, se quema ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ahí estoy escuchando los zapatos No duermen nada, gente Ah, ya se Están con la curiosidad, ¿no? Están con la curiosidad De las carpas, todo ¿Han dormido, qué, una horita? No, de y media, sí No, de y media, ¿no? Ahí está cortando la carne La muñequita ¿Qué tal está? Riquísimo ¿Está rico? Javecito está la carne Ay, ay, ay Hay un poquito para mí, a ver Para tu papi Está jovecito Su macho, ya llegaron las bebidas ya con sus peluches ¿Dónde vas a dormir tú, Chia? ¿Aquí? No ¿Tú vas a dormir allá? No ¿Ahí quieres dormir? ¿Con quién? Miyuki Misaki ¿Miyuki misaki duermen ahí los tres? No Ah, su macho, ya, después me ayudan Ay, no quiero dormir Ok, ella ¿Ronca? Así, ¿no? Miyuki ronca, no, muñequita ¿A quién ha salido? ¿Pero ni ronco? Ah, su macho, está entrando todo su peluche No puede ser Cierra la puerta, Misaki Ya, vamos a ponerle futón, ¿no? Futón abajo porque está, esta piedra, gente Muy duro, ¿no? Duele He traído la olla arrocera Arrocito lo justo, ¿no? ¿Está caliente todavía, no, muñequita? Ahí está Vamos a sacar la bananita Está allá Está Está mirando, mirando el chorizo Porque el chorizo siempre Se quema, ¿no? Los últimos chorizos, gente Vamos a comer rápido Y ya Ya se está oscureciendo, ¿vieron? Ya está que se oscurece, gente Miren, recién son las 5, ¿no? Vamos a poner las luces, todo Come, rapache, ¿ya? Vamos, papá Ayuda, ayuda, ¿ya? Pone ahí, Lupe Vamos a poner luz Luz, todo, pues, bonito, pues Bonito decoración ¿Cómo, cómo, cómo? Bonito decoración ¿Decoración? Decoración Como princesa Como princesa Ok, ella gusta princesa Los camotitos Le he puesto aluminio Para que no se queme Por fuera, ¿no? Más práctico Más o menos, ¿qué? Unos media horita, seguro, ¿eh? ¿Te gusta comer camote, Che? Sí Ahora vamos a comer camote, ¿eh? Ya está Para unos reflectores, gente No sé Si funcionen o no funcionen Habían buenos comentarios En Amazon Siempre compro lo que tiene Más estrellas Y más comentarios, ¿no? Vamos a probarlo, a ver Vamos a instalarlo aquí Luego lo voy a mover Al lado de allá De la Al lado de las De las carpas Ya está, ya Ahí quedó Acá también he puesto otro, miren Dos Uno Ah, alumbra bastante, ¿eh? Fuerte Oh Decoración Y se usa la luz Y se hizo la luz Y se hizo la luz Alumbra bastante, ¿no, Che? Fuerte, ¿eh? La noche se va a ver mejor todavía Ah, macho Está bien, está bien Buena compra Vamos a ver en la noche, ¿no? Vamos a recoger todo, gente Para darles ayuno, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Agua quieres? ¿Agua? Che, ayúdale Sirvele agua, por favor Vamos a tomar un poquito de juguito Salud, salud, gente Con jugo de naranja Listo Vamos a dormir ahí ustedes Con chile, los tres Y Pepe, Pepe duerme aquí ¿Dónde duerme papá con mamá Che? Y Pepe ¿Aquí? Ya, acá vamos a dormir entonces Ya Ayúdate Ya, ayuden, ayuden a traer el colchón Entonces, colchón, futón, ¿ya? Ya está, ya tenemos la luz de gente Ya almorzamos, almuerzo, cena Ahora vamos a traer los futones Vamos a traer los futones Colchón para poner ahí ¿Está comiendo ahí? No, no, ahí no come Ahí no come, ahí no se come, chile Miyuki Acá, 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 acá Acá, acá Aprendan, aprendan No se come en cuarto En cuarto no se come, ¿ya? Donde duerme no se come Che, ya profesional Haciendo burbujas, ¿ya? Ahí está Misaki Vas a dormir, ya Misaki ¿Dónde quieres dormir tú? ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde quieres dormir? Allá Allá, dice, ya sabe Chile, ¿dónde vas a dormir tú? Allá también, dice Tu bebé Bebé chico, papá, mamá No es mi bebé Mi bebé no abandona a los papás, ¿no? Bebé Es un macho Muy bien Muy bien, Miyuki Tú también estás haciendo bastante burbujitas Ay, qué bonito el hombro, ¿no? Se ve chévere, mira Por mientras Traigo el otro, vamos a traer el otro Pero no lo traemos después de la comida Esa es otra cosa, pues Ya Cuida, cuida No, 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 permiso, permiso Esto que no lo agarren lo van a romper, ¿no? Ya, ya, ya Está visto que lo van a romper Estos son destructores, son, pues Vamos a comer mandarina, ¿eh? ¿Quién quiere mandarina? ¡Mí! ¡Mí! Yo, sí, sí, yo 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 Tengo acá mi lamparita también Que antes se alumbraba bastante Ya cada año alumbra menos ¿No? Yo, mamá Dejarla acá un rato Un rato Ya, espérate Va a quedar chico la mandarina, creo, felizmente Traje dos bolsas Tres bolsas, ¿no? Mi camotito ya se habrá quemado ya Mi camote Ya está, coman, coman, coman Coman ahí todos, ¿ya? ¿Siempre hacías campamento tu miñequita en Perú? No ¿Cómo hacías? ¿Nunca has hecho? Bien Anda Yo recuerdo A la playa yo habré hecho unas cuantas veces Cuando estaba grande, ¿no? Con mis papás habré hecho una vez, dos veces Ya vamos a la playa, ¿no? Ya nos quedábamos pescando y comiendo ceviche Hoy ya vamos a hacer nuestro primer campamento con Chi ¿Chi, creo que? Ah, no, ya, ¿no? Sí, sí ¿No está chiquitita, no? Sí, en la playa, sí Estuvimos a una playa en Fukui Para los veces, es su primera vez Están emocionados, ¿no? Sí Se ha sacado el camote, gente Está oscuro Ya estará, supongo, ¿no? Una hora se han cocinado ¿Quieres comer camote, Chi? Sí ¡Rico! Que enfríe, que enfríe Vamos a comer, ¿ya? Come, come camote, Chi Despacio Papá Ahorita está comiendo, espera ¿Qué está haciendo? ¿Qué más? Anda al baño ¿Qué es el baño? No, está rico ¿Está rico? ¿Está rico? Papá cuando era chiquito comía eso, papá La mitad se quemaba, la mitad era carne Está quitándolo, mamá Mamá no come, papá Mamá es muy fina, dice No come esas cosas También está igual Ya ¡Guau! ¡Qué bonita fogata! ¿Qué está poniendo? Creo que se queman los carros, mamá Y las fregadas Vamos a lavar la boca a los bebés Estamos alistando poco a poco Para dormir ya A ver, ¿qué están haciendo acá niños? ¡Niños! ¡Ah! Creo que al final nos vamos a quedar acá, ¿no? ¿No? Creo que sí Está un poco frío Está un poco frío Más, ¿ah? Ya, vamos a ver una peliculita ahí Ponchi ahí Netflix No quiero ver esos dibujos japoneses, ¿ah? Pon un rey león Rey león Rey león Vamos a ver rey león ¿Ya, hijita? ¿Ya? Rey león ¿Tú también quieres ver rey león? Ya Ya, vamos allá Dice que hay gente En mi barrio, ¿no? Había un... No sé si será No sé si se lo habrá inventado el pata Pero la cosa que Era un cuento Mi barrio Siempre hay en un lugar de toma Donde juegas casino, ¿sí o no? Ya, pues como una cantina, ¿no? Y dice que Fue, pues, a jugar, ¿no? Jugó a su casino Papá se tomó sus tragos Y se fue a su casa Y se iba Caminando, pues, ¿no? Y dice que por donde pasaba él Había un... Un este... Un puente Un puente Dice que ahí tú Estaba caminando Así caminando Y vio como un chiquito, pues Un chiquito así, chiquitito, ¿no? Todo arrugadito, pues Y se va corriendo Contra él, dice Y lo comienza a jalar, pues Lo comienza a jalar así Comienza a jalar el brazo así A llevárselo, pues, donde Debajo el puente Ahí él comienza a pelearse, pues, con el pata Era como un bebito, pues Era tipo... Realmente era un duende Un duende Un duende tipo este de aquí Y ya, pues, comienza a pelear Así, a pedir auxilio Pedir auxilio, pues Y nadie, pues Esa hora era más o menos Una, dos de la mañana, pues Ya, pues, pelea y pelea Y dice ahí tirándole patada Todo hasta que Ya cuando ya se le iba a... Se le iba a jalar Debajo el puente Se suelta, pues Se suelta y se va corriendo, pues Y ya, pues, yo no sé Si se la habrá inventado Era un cuento que todo el barrio Todo el pueblo sabía El duende, ¿no? Casi se lo lleva Yo creo que sí De chiquita yo he visto un duende ¿Has visto un duende? Yo no me acuerdo Sino que justo mi hermana Me estaba contando En una casa de una amiga De mi mamá De la familia Yo tendría que... Tres años ¿Cómo más? ¿Cómo te vas a acordar? ¿Cómo más? Yo no me acuerdo Mi hermana me contó Ah, ya, ya No me acuerdo nada Este, decía que... Estaba apagada la luz Estábamos en la sala Mi hermana, mi mamá La amiga de mi mamá Todo Y como estaba apagado Creo que la parte de la cocina Me dijo Yo iba ahí Y dice que yo Miraba arriba Y me comenzaba a reír Jajajajaja Desde todo Se estaban preguntando ¿Por qué? Me estoy riendo, ¿no? Prendían la luz Y yo como que ya Yo me volteaba, ¿no? Como que ya Y otra vez pararon la luz Yo otra vez iba ahí Y... Y como que yo le estaba conversando Dice En mi idioma Que todavía no hablaba Dice Y entonces Y otra ella A ver, prende la luz Prende la luz Y ya como que yo ya dije Este, me dijo Ah, como que ya Me volteé de nuevo, ¿no? Ah, ya, ya O sea, con la... Cada vez que apagaba la luz Este... Ibas a conversar, así Me... Como que me llamaba O me hacía reír O me hacía jugar Mmm... ¡Duende! De ahí se quedaba Estaban preocupados Pero dice que sí En su casa de ella De la amiga de mi mamá Habió un duende Dice Porque mientras estaba bañando Ella se estaba bañando Un día, dice Menana vio Y vio una cara De un arrugadito, así Dice ¿Ah, sí? De alguien arrugadito Ah, sí De ahí, yo De ahí De ahí Estaba calata, creo ¿Te estaba bañando Y vio... ¿De dónde vio? ¿De dónde vio? ¿De dónde vio en la espera? Ahí como arriba Y como también Un techito había, creo, me dijo ¿Ya estaba escondido en el techo? ¿Arriba? Estaba escondido Y yo no, hasta que se bañaba Y así de repente Vio una cara Así de arrugarito Antes cuando... Hace como siete, ocho años atrás Yo me iba... Yo paraba dando vueltas por Shizuoka, ¿no? Manejaba por ahí Y una vez esto Estoy manejando tranquilo Era más o menos Cinco de la madrugada Más o menos, ¿no? Esa hora ya estaba claro Pues en verano, ¿no? Y estoy viendo así En un carro Paso en un carro No había nadie, gente No había nadie Y después Miro bien Había una persona Y estaba con sus ojos negros Negros, ¿no? O sea, con la boca, la nariz, todo Pero con los ojos negros así, ¿no? Así Como panda O sea, el carro estaba estacionado, ¿no? Y era su ojo negro así, ¿no? Y después, no sé cómo Me quedo mirando así Parpadeo Y pum Desaparece Si no hubiera parpadeado Es que a veces tú dices ¿Tá qué? No he visto bien No he visto bien ¿Qué estoy viendo, no? Después parpadeo Y palo Ya se desapareció Pucha, yo dije Qué raro Me quedé pensando siempre, ¿no? Puede ser que haya visto una sombra Puede ser Una sombra, ¿no? Ya, pues masa está yendo para allá ¿Qué está buscando, masa? Mira acá Mira Para que se lo quieren llevar al masa, creo Ya voy a apagar las luces, gente Para dormir Ya está Dormir temprano Nos levantamos temprano, ¿sí o no? Listo Ya A dormir Ya, voy a dormir Voy a dormir Por qué cosa Gritan, no más ché Pasen la voz, ¿ya? Mono Ché, mono Al final los bebés van a dormir ahí Nosotros acá Quieren dormir con sus peluches Bueno Ya, a mí se ha dicho Buenos días, gente Eso, macho Miren qué hora son 6 y 11 Hemos dormido temprano Así que nos levantamos temprano, ¿no? Lo justo Vamos a tomar un cafecito, gente Quería mostrarle algo, miren Ah, miren cómo está el cielo, gente Está lleno de nubes Ya nos fregamos Va a llover Va a llover, está visto Va a llover, ¿no? O sea que Bueno Vamos a tomar un cafecito rápido Vamos a desarmar la carpa, ¿no? El cuervo y miércoles se quería Estaba comiendo la basura, gente ¿Qué? El cuervo ¿El cuervo qué? Carazo, ve Ay, qué malo Ahí ya lo guardé, va adentro ¿Qué toma capurámen, ché? ¿Quieres tomar capurámen? ¿Capurámen quieres comer? No ¿No? No Ya, voy a poner agua ahí Para tomar un café de leche, ¿ya? Rápido nomás, ¿ya? Ya, ya Ya, levántate, ché, ¿ya? Vamos a desarmar la carpa y todo Porque va a llover, mira, mira el cielo ¿Dormiste bien? Miren mi teterita, ve Este es para el campamento especial Bebé Salud, salud ¿Quieres, acuario? Ahí te tomé un cafecito ¿Quieres? Toma un poco de café para que te levante Me combina con leche Bebé, bebé A tomar agua Todo está con pijama nueva, por si acaso Creo que se ha acabado el gas, creo Toma tu cafecito acá, míreme Un especial Bueno, que, co, 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 co Sí, sí Esto que le cae en la cabeza Uy, qué rico quema Está cargadito ¿Qué rico? Vas a comer, muñequita, mira Calentadito Ya está agredido todavía Está bueno ya Ahí se va el camión de peluche El futuro heredero de mis deudas Muy bien Carnívoro ¿Está rico hijita? ¿Delicioso? ¿Delicioso? Este sí es un carnívoro ¿Qué tal? He calentado muñequita Está más rico Está bien jugoso ¿no? Salud muñequita Por nuestro primer campamento Ayer no se pudo, lunes de miel Me quedé jato ¿Quieres poco café con leche? Café para los viejos Café para los viejos Muy bien Muy bien Muy bien Saque, me saque a ver Muy bien A ver chile, chile Otro bebé Bebé, bebé chile Abre boca Muy bien Todos son mis bebés Miñequita bebé Muy bien Muy bien Mucho en la boca tiene No debe Ya, ahorita, ahorita Espérate, espérate Bien Muy bien ¡Vamos! Tres 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 Listo amigos, quedó impecable Acá está la basura, las botellas, todo Y siempre, no solamente porque es nuestra casa En todo lugar que vayas En todo lugar que vayas, por favor, deja limpio siempre La naturaleza te lo va a agradecer Y nosotros también, hay que cuidar nuestro planeta Ya, vamos a dejar en el depósito La basurita Bueno amigos, llegó la despedida ¿Qué tal la pasaron niños? Todo bonito, ¿no? En familia, primera vez En un campamento en casa Así que ya el otro año vamos a hacerlo de nuevo Claro, aunque todavía puede ser uno más, ¿no? Sí No es necesario, gente, cosas grandes Para pasarla bonito, algo así, ¿no? Para que los niños se distraigan Tenemos niños y siempre tratamos de hacer algo diferente Para que nos ayuden Se lleven una bonita, un bonito recuerdo También, ¿no? ¿Qué tal Chie tú? Está bonito, pero Miyuki mucho ronca ¿Mucho ronca? ¿Cómo ronca? ¿Te gustó Chie el campamento? Sí Pérdota de amigas ¿Ah? Pérdota de amigas ¿Quieres traer a tus amigos? Amigas Ah, amiga, ya puede ser, ¿no? Para la próxima Vas a tener que cuidar más gente Cocina para más ¿Qué tal la pasaste? ¿Bonito? ¿Te gustó? ¿Comió comida ñañán rico? Ya ¿Tú qué tal la pasaste? ¿Te gustó? Mi mamá Mi mamá ¿Comiste rico? ¿Te gustó comer? ¿Dormiste bien? Y de adentro a todo ¿Quieres romper todo? Ya Bueno, amigos, aquí nos despedimos Acá comemos el masa también Cuídense mucho Con cariño de Japón Chao Chao, Dime Chie Chao ¿Con sueño todavía? Ya, chao 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 Chao